A Juan Duan le conocimos hace cuatro años cuando inició un viaje en bici desde Nicaragua hasta Ushuaia con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Pero este enfermero valenciano, ferviente del no lo pienses, ha seguido marcándose retos extremos. El más reciente, el de estas Navidades tan diferentes por culpa de la COVID-19. Ya que teníamos los límites establecidos de no podías salir de la comunidad valenciana, pues aprovechar que no tienes la posibilidad de irte fuera para romper esos límites, rompiéndolos aquí dentro de la comunidad valenciana y hay un sendero que es el GR10 que va desde Tarifa hasta Grecia, pero que lo cruza por toda la costa mediterránea. Entonces lo que hice fue cortar la parte que va desde Alicante hasta Castellón, cargarme la casa en la espalda y en cerca de 18 o 20 días caminar rápido o correr cerca de 600 kilómetros. Si no lo recuerdan, sus retos son más loables por una razón. Me faltan unas cuantas piezas para evitar tener cáncer de colon que se cargó a mi abuela y a mis tíos. A Juan le extirparon el colon y el recto por el síndrome de poliposis múltiple familiar y poco después le quitaron el estómago. Su espíritu aventurero fue el bastión de su recuperación y sus objetivos, propios del carácter enfermero, le ayudan en dos cosas. Sorprenderme a mí mismo y sorprender a la gente que tengo alrededor y de paso pues también tratar de motivar a la gente. Si una persona vacía, como estoy yo, entre comillas, puede recorrer cerca de 10.000 kilómetros a lo largo de Latinoamérica, de que no somos capaces cada uno en nuestras casas y en nuestros casos. O sea, no hace falta correr una ultramaratón ni recorrer Latinoamérica, pero tratar de buscar ese tipo de actividad que pueda hacer un poco que te rompa y que te active. Pues precisamente algo así como una ultramaratón es su siguiente reto. Coa Distance, que es una carrera de ultradistancia, un ultraman, que yo voy a hacer distancia media ultraman, que será el 7, 8 y 9 de mayo, que son el sector de agua, que son 5 kilómetros de agua aquí, luego son 5 kilómetros de agua y luego 77 de bicicleta, el 8 son 130 y algo de bicicleta también por aquí por la Calderona y el 9 es una maratón de asfalto. Todo esto aquí en la ciudad de Valencia. Al margen de estar en medio de una maravillosa estupidez como él mismo describía con cariño, Juan por su situación debe protegerse del COVID-19 y por eso su labor como enfermero ha pasado a desarrollarse en diferentes escenarios mediante charlas sobre la promoción de la salud. Desde el punto de vista de la enfermería siempre es importante el fomento del hábito saludable, del movimiento, de lo que es la alimentación, etc. Entonces aprovechar todas las enseñanzas de cuando estudié enfermería, el poder volcarlos, ya que no estoy trabajando en hospitales o en un ambulatorio o lo que sea, pues aprovechar esos conocimientos y lo que tengo yo de conocimiento propio, por experiencia personal, en volcarlo sobre todo a la gente más adolescente y esto que están en una etapa de vida y dices, son una esponja. Entonces aprovechar para meterles todos los inputs posibles para fomentar los hábitos de vida saludable. El trato que recibió por parte de las enfermeras cuando tuvo que ser operado por primera vez le condujo a estudiar la carrera. Desde el punto de vista de la experiencia, saber cómo cuidar cuando ha sido cuidado, entonces eso me dio un poco la inspiración. Mientras se entrena para su siguiente prueba de fuego, Juan disfruta de cosas como un amanecer a las 5 de la mañana y también de motivar a los demás a no ponerse barreras, a probar cosas nuevas y excluir lo que no satisfaga y buscar aquel hobby que dé sentido al día a día. Así cuida Juan de las personas y así se cuida él, el mejor espejo de la promoción de la salud.